No lo supe cuando lo conocí Había que ser paciente Para que él pudiera decirlo Puedo detener el tiempo ¿Y eso para qué? No lo es Señaló la multitud Sus pasos Continuos El reloj Imparable El tiempo Continuo Que no espera Y se agota Y no se detiene por mí Ni por él Que respirando profundo O pira O pira O pira Gracias por ver el video.